Hoy vamos a hacer este semáforo con globos, así que quédate. En el anterior video hicimos un semáforo sin estructura. Ahora vamos a hacer uno con estructura. Bueno, necesitamos una base, que prácticamente es darle peso. Esta es plástica, pero puede ser metálica. Lo que quieras, ¿no? Ya tengo videos al respecto. Aquí tenemos nuestro tubo. Vamos a comenzar con la base. Vamos a inflar nuestros globitos. Vamos a hacer un cuarteto. Ya sabes, un cuarteto es una parejita. Calibramos, que es dejarlo de un solo tamaño. En este caso es calibre 7. Juntamos bien, damos vueltitas y amarramos. Parejita. Juntamos bien, damos vueltitas y hacemos nudo. Ahí está, nuestro cuarteto. Ya sabes lo que es un cuarteto. En este caso calibre 7. El calibre es su tamaño, ¿no? Vamos a hacer otro. Este va a ser un calibre 5, 5 y medio puede ser. La verdad es que tú lo puedes variar. Lo que importa es que sea un poco más pequeño, para que haga como que un contraste. Aquí lo tenemos. 5 y medio de dos tamaños. Parejitas se hacen de la misma manera, ¿no? Juntamos y ya tenemos nuestro cuarteto. Para juntar, vamos a agarrar un globo tubito. Que ya sabes, profesionalmente usamos un hilo transparente. Pero es una práctica, así que con el globo tubito también se puede. Y tampoco es que vaya a quedar mal, ¿no? Damos vueltitas por el globo grande y listo. Colocamos arriba. Acomodamos. Presionamos bien. Tomamos los globitos. Y luego hacemos como si estuviéramos dibujando el 8. ¿No? Como si estuviéramos dibujando un 8. Listo. Simplemente lo vas a pasar por el tubo. Pasamos. Simplemente vamos a empujar los globos. Y que vayan a pasar. Te vas a dar cuenta cuando pase. Porque ya no se nos mueve, nos queda rígido. Vamos a bajarlo un poquito. Para que quede lo más abajo posible. Ya está. Ahora sí tengo globo tubito negro. Que justo el negro lo tengo un poco defectuoso. Así que sé que voy a sufrir un poco para trabajarlo. Pero no te debería de pasar a ti. Aquí tengo los negritos. Vamos a inflar. Ahorita vamos a ver qué tanto vamos a ocupar, ¿ok? Te dije, defectuoso. Algo me dice que vamos a trabajar al final con otro color. Sí, vamos a trabajar con otro color, me parece. Vamos a dejarle unos cuatro deditos sin inflar más o menos. Listo. Otro negrito. Cuatro deditos sin inflar de la misma manera. Vamos a agarrar dos verdes. Igual cuatro deditos sin inflar. Mira, este se me infló todo. No pasa nada. No pasa nada. En este caso no es tan importante eso. Listo. Vamos a agarrar verde con verde. Vamos a juntarlo. Y eso sí te pido. Procura que queden separaditos los nudos. Que queden así. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues con globitos. Con boquillas. O con cuellitos bien largos, ¿no? Fíjate qué larguita está. Porque el nudo está un poquito, pues, para adentro. No sé si me entiendes. Entonces hay como que unos cuellitos. Y eso me hace más fácil el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tú estás viendo dos globitos de frente. Vamos a pasar por ahí. Con cuidado nuestros globitos negros. Siempre por dos globos, ¿ok? Por dos. Y el siguiente lo vamos a volver a pasar por dos. Pero ya no se puede por el mismo lugar. Tampoco se puede por atrás. Porque van a quedar en el mismo sitio. Puedes usar los costados. Igual agarras dos. Y listo. Podemos girar. Acomodarlo. Vas a escoger uno. Y vas a mantener una dirección. No te confundas. Por ejemplo, agarro este verde. Voy a comenzar con este verde. Y fíjate cómo mi mano va hacia esa dirección. ¿No? Entonces yo voy a ir girando. ¿Ok? A esta dirección. Entonces el segundo globo va en la misma dirección. Entonces estoy yendo por acá. Agarro el segundo globo. ¿Ok? Entonces no sería este. Porque yo estaba girando para este lado. ¿No? Y luego ya sería el segundo. Y luego ya el tercero. Y luego ya el cuarto. ¿No? Porque estoy yendo para ese lado. Ok. Vamos a comenzar a girar. Son como unas vueltas que se dan en el tubo. Yo lo quiero más o menos a esta altura. Ahí hago una burbujita. Puedo cortar el excedente de globo. Doy aquí como que una vueltita. Y hacemos el nudo. Ahí con mucho cuidadito. No queremos que se nos escape el aire. ¿No? Recuerda. Comenzamos con este verde. Y vamos hacia así. Hacia esta dirección. Entonces ahora toca este. Hacemos la burbujita. Damos las vueltitas por el mismo sitio. Y esto lo puedes hacer con calma. Nudito. Y ya está. Mantengamos. Primero era el verde. El negro del costadito. Ahora otra vez este verde. En la misma dirección. Solito va su camino. No te preocupes. Está súper fácil. Sujetamos aquí. Damos la vueltita por el mismo lugar. ¿Ok? De esa manera también se va asegurando más ese lugar. Y eso nos conviene. Por último este negrito. Ahí está. Vamos a dejarlo un ratito de lado. Y continuamos con la otra parte del semáforo. Que es prácticamente igual a la anterior que hicimos. Vamos a comenzar con los de color. Vamos a agarrar un negro con un amarillo. Yo lo voy a hacer en calibre 7. Recuerda. Puede ser el tamaño que tú quieras. Depende de los globos que tengas. Los míos van bien en 7. Parejita. Juntamos bien. Que queden bien juntitos. Vamos a dar 3 vueltas. Hacemos nudo. Y ya está nuestra parejita. Ahora vamos a inflar el puro negro. Parejita. Del mismo tamaño. Todo es del mismo tamaño. No estoy variando tamaños. Vamos a hacer lo mismo. La parejita. Y listo. Dos globos juntitos. Nada más. Juntamos nuestra pareja mixta. Con esta que es pura negra. Y ya tenemos un cuarteto. Listo. Ahí vamos con uno. Y ahora ya creo que es muy fácil que lo entiendas. Parejita. Cuarteto. Listo. Ahora si los puros negros. 16 negros. Que van a ser 4 cuartetos. Inflo parejitas. Lo junto como ya viste. Pero todo es negro. Súper fácil. Muy bien. Ahora lo que queremos es juntarlo. Vamos a agarrar nuestro globo T260. O globo tubito. Cualquiera podemos ocupar. Agarramos la colita. Botamos nuestro... El aire del globo. Hacemos nudo en la boquilla. Y así nos va a quedar sin aire. Para nuestro diseño comenzamos con uno negro. Simplemente vamos a dar muchas vueltitas. Y listo. Comencemos con el verde. Puede empezar con el rojo. No importa tanto. Podemos dar la vuelta después. Mira como lo acomodamos. Presionamos. Toca un negro. Uno completamente negro. Presionamos. Dos globos. Y el ocho. Ahora nos toca un amarillo. Esto te lo indica solito. Tú lo colocas y lo vas a acomodar. ¿No? El amarillo ¿dónde va a ir? Obviamente. Donde estás viendo el verde. Entonces. En la misma posición lo vas a colocar. Supongamos que te equivocas. Y lo pones mal. ¿No? Presionamos. Hacemos lo mismo de siempre. Y ya me equivoqué. ¿No? Bueno. No es necesario que lo saques. Simplemente le das la vuelta. Y ya está. Pierdes un poco de tiempo. No es recomendable. Vamos ahora con el negro. Vamos ahora con el rojo. Por último nos falta un negrito acá. Ahí lo tenemos. Vamos a colocarlo ahora en nuestro tubo. Vamos a acomodar. Y poco a poco. Fíjate aquí se ven dos globos. Aquí ves uno, dos, tres. Luego ves dos. Luego ves tres. ¿No? Donde se ven dos. Prácticamente va a pasar por ahí. Pero donde se ven tres. Este te estorba. Lo haces a un ladito nada más. Y luego por aquí va a pasar sin problemas. Ahí con tu rodito. Igual y si te das cuenta. Justamente mi tubo tampoco es que sea tan grande. Y listo. Ya tienes tu semáforo terminado. Vamos a acomodarlo un poquito para que lo veas completo. Tuve que alejar muchísimo en la cámara. Pero ahí ya lo tienes completo. Es bastante alto. Ahora mismo te digo qué tanto. Un metro setenta. Que bueno. Tampoco es tan, tan alto. ¿No? Una vez lo tengas en el suelo. Es un tamaño aceptable. Lo puedes hacer un poquito más alto. Poner más negritos acá. Esto suele un poco más largo. Nada. Espero que te haya gustado. Ya hicimos el sin estructura. Y ahora con estructura. Gracias a la persona que me mandó la idea. Y nada. Nos vemos en el siguiente video.